Sí. Bueno, vamos a intentar pintar acompañado de Diana Navarro, que espero que me perdone, o bueno, en realidad espero que le guste. Vamos a hacer la tierra. ¡Ale, la, la... ¡Suscríbete al canal! 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 El sol me divasó 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 A mí el pensamiento Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Leche tomamos cuando amanece la aurora. Ay, en medio de mi campito. Ay, en medio de mi campito. Te espero al atardecer. Ay, en medio de mi campito. 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 Ay. 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 Ay, en medio de mi campito. Ay, en medio de mi campito. Ay. 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 Ay.